Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la Liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Sin duda alguna, el mediocampista uruguayo de 25 años, Brian Lozano, será uno de los más solicitados en el mercado de la Liga MX de cara de clausura 2020 y uno de los que más insistirá por el futbolista es la máquina de Cruz Azul, pues es uno de los deseos del estratega Robert Dante Siboldi. Sin embargo, la primera respuesta del equipo lagunero no ha sido nada positiva para los de la Noria. A través de su cuenta de Twitter, Santos se ha encargado de rechazar la posibilidad de que el huevo vaya al equipo cementero y de paso se ha burlado de un aficionado celeste que ha indicado, deja que Cruz Azul compre a Brian Lozano, a lo que el equipo lagunero ha indicado simplemente Nel, con lo que ha dejado clara la intención que el jugador permanezca en el club guerrero o al menos no lo dejaría en manos celestes. El futbolista uruguayo fue de lo más destacado de la apertura 2019 dentro de la Liga MX, jugando 19 partidos entre la fase regular y la liguilla, donde logró 10 anotaciones, siendo este su mejor campeonato en México y por lo que ha despertado el interés de otros clubes. Ya desde hace varias semanas apuntan a que equipos como Besiktas de Turquía y sobre todo Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos tienen en la mira al charrúa, incluso indican que este último equipo ya había puesto una oferta de 12 millones de dólares por el futbolista. De esta forma, en caso de que Cruz Azul tuviera una intención de ficharlo, tendría que poner una buena cantidad de dinero por el jugador. Lozano tuvo un gran 2019 con el Santos Laguna, equipo que lo compró en el 2018 a las Águilas de la América luego de un año de préstamo y con quienes ha jugado 107 partidos oficiales, marcando 18 goles y dando 23 asistencias. Lozano tuvo su mejor torneo en México en este segundo semestre del 2019, marcando 9 dianas y 7 asistencias, ayudando al equipo a lograr el liderato general de la apertura 2019. 12 millones de dólares por el jugador, ya es una oferta muy tentadora, y ya veremos cómo se resuelve este caso en los últimos días.